De muy buena fe, el ex ministro Gustavo Yal envió una comunicación circular a todos, como ministro de justicia, a todos los judiciales del país. Les dijo, señores, recuerden que la constitución garantiza, y me parece que incluso que era antes de la constitución del 2008, pero que igual tiene el mismo principio que la constitución del 98. Les decía, señores, el derecho a la libertad es un bien, es una garantía fundamental. Si se cumplen los plazos, el juez tiene la obligación de respetar la constitución. Entonces, con una comunicación circular como esa que provenía del ministro de justicia, el primer ministro de justicia en el primer momento del ministerio de justicia actuando, muchos jueces se limitaron a aplicar, sin entrar a hacer ningún tipo de consideración, el vencimiento del plazo y la puesta en libertad automática de la libertad del ciudadano. Pasa el tiempo, y yo diría que hoy la propuesta del ministerio de justicia es correcta. Se pide una auditoría, se contrata una auditoría, que van a realizar las personas que no pertenecen a la propia función judicial, tal vez por evitar un conflicto de intereses. Y allí hay toda razón, si el consejo de la judicatura ha sido ineficiente, ha sido inoperante en todos estos años de vida, se dijo, bueno, vamos a contratar desde el ministerio de justicia una auditoría o de evaluación. Allí parece que en principio hubo la pequeña equivocación, dijo el ministro de justicia, cuando se haya concluido la auditoría vamos a sancionar a los jueces. ¿Por qué eso es de competencia en realidad el consejo de la judicatura? Pero hoy, ¿qué tendrían que hacer los judiciales? Exigir que se cumpla con esa evaluación por parte de un órgano independiente a la propia función judicial. ¿Alguna vez un gran jurista ecuatoriano, Gonzalo Zambrano Palacios, presidente de la Corte Suprema de muchísimo prestigio, él decía lo siguiente, cuando le consultaban algo, decía un proceso en trámite, decía, señor, por mí hablan mis providencias, por mí hablan mis resoluciones y mi comportamiento. Lo que piense el ciudadano, lo que especule, no, a mí no me interesa, porque yo soy el juez y actúo como juez. Revíseme mi actuación, mis fallos, y sobre eso, cuando haya concluido el proceso, yo podré discutir. Entonces, yo diría que históricamente están los jueces, el juez ecuatoriano, perdiendo la oportunidad de demostrar cuánto realmente despacha o provee y en qué casos el juez no puede actuar de mejor manera, porque, por ejemplo, hay una conducta intrusiva, obstrusiva, de, por ejemplo, el que se somete a la justicia que no quiere ir a una audiencia. Así es. En otros momentos, la caducidad de la prisión preventiva, porque también hay que poner las cosas en el lugar histórico que corresponde, ha motivado la injusta sanción en contra de jueces, del primer nivel, del segundo nivel que fueron destituidos, ¿por qué? Porque se dijo que la conducta de esos jueces estaría propiciando la caducidad, ojo, ni siquiera se había producido, sino que se dijo, como estos jueces se han demorado, pero no es que se demoraban porque el juez quería, sino porque el juez era recusado. Los jueces fueron destituidos, nunca operó la caducidad en esos casos, y finalmente, después de una larga disputa, los jueces fueron restituidos a su cargo. Pero se les causó un daño a perjuicio porque, mire, no se puede tampoco englobar ni decir, todos los jueces son malos, ni todos los jueces son buenos. Para eso se requiere la auditoría. Y los jueces debieran ser los primeros en defender que se pueda auditar su trabajo. Eso es lo raro, doctor, porque los jueces realmente están temerosos, y lo han estado, porque si fue una resolución por parte del ministro de Justicia, que es ente coordinador, entonces lo que se debió hacer es, vea, aquí en la Constitución establece tal cosa, en el Código de Procedimiento Penal establece coordinado con la Constitución, y en el Código Orgánico, que fue obviamente después, también establece las sanciones. Aquí tenemos la responsabilidad administrativa, tenemos las sanciones, tenemos la parte de prohibiciones. Dentro del artículo 103 en el Código Orgánico de la Función Judicial dice que retardar, dice prohibiciones, es prohibido a las servidoras y servidores de la función judicial. En el numeral 3 nos dice retardar o denegar justificadamente el despacho de los asuntos o la prestación de servicio a que esté obligado. Ahí estamos hablando, doctor, de una prestación, y si nos vamos a quienes son los servidores públicos, entonces encontramos a todos los entes que son los que conforman la función judicial, los fiscales, tenemos allí la defensoría pública, tenemos todo lo que puede retardar y que de alguna forma en este momento se está preguntando algo que ya lo dice el Código Orgánico de la Función Judicial, algo que ya lo dice el Código de Procedimiento Penal y algo que ya lo dice la Constitución. Entonces, ¿hacia dónde vamos gastando 30 millones de todos los ciudadanos hacia preguntar algo a la ciudadanía que primero no entiende a un 100% porque no son dentro del área jurídico de análisis dentro de la parte constitucional porque es una Constitución nueva que recién estamos empezando a querer, a conocer como ciudadanos? Pero dentro de ese marco, los conocedores y los entendedores y los estudiosos en el tema podemos darnos cuenta de que es una consulta que realmente está haciendo perder el tiempo y está viéndonos la cara a todos los ciudadanos. Mire, recordemos históricamente el principal tema de la consulta fue el siguiente. Se habló de aumentar las penas. Por allí empezamos. Porque es obvio, yo he dicho, las víctimas que superviven a una agresión y los deudos de las víctimas que lamentablemente no superviven a la agresión, todos están buscando justicia. Una justicia que lamentablemente a veces se traduce casi en un sentimiento natural de venganza. Por eso es que alguien dice, los delincuentes van a la cárcel y salen porque alguien le dice que se quede un año. Tampoco es verdad. Porque hoy la defensa, usted bien mencionó, uno de los segmentos que estuvo olvidado. Y hay que reconocer que hoy no está olvidado, que es la defensa pública. Pero tampoco por eso vamos a echarle la culpa a la defensa pública o al ministro de justicia que porque se está precautelando el derecho del justiciable que no tiene abogado o defensor. A ver, en las cárceles ecuatorianas, en los estudios de campo que alguna vez hizo Walter Guerrero de Banco, de 10 presos en cárceles ecuatorianas, apenas el 1, 1 de 10, vendrían a ser 10 de 100, tiene posibilidad de contratar a un abogado o un defensor particular. Mucha gente se queda en la cárcel. Y en otra época, antes de la constitución del 98, ¿qué pasaba? Había que recordar en el imaginario colectivo ciudadanos que estaban presos 3, 4, 5 años. Yo he conversado con personas de mucha experiencia, han estado frente al sistema carcelario y alguno me comentaba hace pocos días. Oiga maestro, yo alguna vez estuve encargado de una cárcel. Llegué ahí y como la cárcel no era tan grande, me refiero en el aspecto numérico, cuantitativo, comenzaba a averiguar por la situación. Y había unos dos que no recordaban ni cuándo los habían llevado presos. Y estamos hablando de hace 10 o 12 años. Y entonces le preguntaba, ¿por qué está preso? No sé, un día estaba borracho, me trajo un policía preso y me dejó aquí. ¿Y por qué está preso? Yo tampoco sé por qué estoy preso, aquí me desperté. Entonces, gente que se quedaba en la cárcel 3 y 4 años, y eso es cierto. Entonces, eso que se dice, se iba el que robó una gallina a la cárcel, también es verdad. No es ninguna exageración. De todas maneras, el Estado de Derecho ha sido fortaleciendo en el Ecuador. Y hoy, esto de que a alguien le dicen que se quede un año, no es verdad. La defensa pública que ha sido contratada por el Ministerio de Justicia y que hoy tiende ya a funcionar como un órgano autónomo, que va a ser en su momento también de responsabilidad del Consejo de la Judicatura. Es que por eso es que la responsabilidad del Consejo de la Judicatura es gigante. Hasta hoy no ha podido cumplir con el protagonismo que tenía y la gravísima responsabilidad. Ahora le va a tocar manejar al Ministerio Público o a la Fiscalía General, como se llama hoy. Pero ese ha sido uno de los problemas, doctor, porque realmente no se han instaurado las personas que realmente debieron ir allí. Entonces, esa parte de dejarlo transitoriamente ha sido una de las grandes responsables. Tanto así, doctor, que a mí se me gustaría recalcar en dos puntos y las dos fallas que se ven y que ha causado también parte o agravar el problema, porque el problema ya existía mucho antes y se ha ido agudizando cada vez más. Las fallas por la parte de la transitoriedad lo ha tenido el Consejo de la Judicatura y también lo tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Dentro del artículo 258 del Código Orgánico de la Función Judicial, en la integración justamente del Consejo de la Judicatura, establece que deben ser los vocales, los vocales del Consejo de la Judicatura, sus suplentes serán designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dentro de esta integración, doctor, y en el cual dice que por concurso de méritos y oposición con participación ciudadana y control social. Entonces, doctor, si se le integra de diferente, que ese sería un análisis de otra pregunta que también establece aquí, se lo integra de forma diferente a lo que establece, se está relegando lo que se estableció, ese quinto poder de la participación de la ciudadanía como tal. Entonces, estamos viendo allí que se está limitando, que se está coartando, que se está queriendo realmente meterle mano a la justicia cuando el Consejo de la Judicatura tiene una labor realmente importante y que si realmente están las personas allí que deben estar, esto puede funcionar porque ya lo está establecido en marcos constitucionales, si lo estuvieron dentro de ese marco es para que tenga una funcionabilidad, pero realmente las personas que estuvieron o que están todavía en el Consejo de la Judicatura no son las más adecuadas, por eso es que no han podido hacer ninguna gestión adecuada a lo que dice la Constitución, porque ahí vemos hasta comisiones que debieron nombrarse, que debieron estar encargadas de tal o cual situación, en el cual ahí sí se vio una amplitud en la cual se deja relegado un Consejo de Participación Ciudadana que realmente no fue el más probo para nombrar a las autoridades en el momento que debió nombrarlas, porque ya debieron estar las autoridades definitivas y un Consejo de la Judicatura ineficiente, y esas son las causas que han agravado y que han agudizado esta situación en el cual pareciera que no hay ni Dios ni ley aquí.